Gabriel Zarzabrites, alias Pesoca, de 39 años, quien contaba con una orden de captura pendiente, fue detenido el día de ayer en horas de la tarde. Sí, efectivamente, el día de ayer, siendo las 16 horas aproximadamente, se procedió a la detención del ciudadano Gabriel Zarzabrites, quien cuenta orden de captura por rebeldía en el marco de la causa estafa mediante sistemas informáticos. Bueno, ¿cómo se habría dado la detención de esta persona? Personal de este departamento estaba realizando patrulla preventiva en la zona del circuito comercial, lograron identificar a este ciudadano y corroborando en el sistema policial, pudieron comprobar que el mismo contaba con orden de detención por rebeldía. ¿Cuáles serían los antecedentes de esta persona? El mismo tiene una causa en el juzgado de garantía número 4, por estafa, relacionado a estafa, comercializaba en el circuito comercial, tiene una causa en donde se les indica que el mismo había realizado fraudes por medio de tarjetas de crédito, débitos pertenecientes a personas que se encuentran en el exterior del país. ¿En cuanto a la situación actual entonces de esta persona? Sí, el mismo por disposición de la actuaria judicial Leticia Mactiauda, deberá presentarse el día de la fecha en el juzgado para su declaración indagatoria. Actualmente, Sarsabrites permanece bajo custodia mientras se gestiona su proceso legal.